Buenas tardes para todos, a continuación les presentare como crear aplicaciones Android Lo primero que haremos pues es abrir lo que es el Eclipse, que es en el programa que vamos a desarrollar la aplicación Bueno aquí nos muestra lo que es el área de trabajo donde se están guardando nuestras aplicaciones Aquí nos podemos dar cuenta de que ya está ejecutada la máquina virtual Dalvik que es donde se instalan las aplicaciones de Android Aquí podemos administrar lo que son las máquinas virtuales, aquí podemos crear diferentes de diferentes tamaños dimensiones pues de las pantallas Bueno lo primero que vamos a hacer va a ser crear un nuevo proyecto Android Application Project Aquí nos pide lo que es el nombre, que en este caso le pondremos Pasar entre pantallas Aquí pues nos dice el nombre que va a tener, aquí pues elegimos el Android 4.2 De que es su versión, aquí nos muestra que va a crear la actividad Aquí nos muestra donde se guardará nuestra aplicación Aquí podemos elegir lo que es un nuevo icono para nuestra aplicación En este caso pues ya tengo uno Pues ya lo importo Y ya este aquí pues elegimos una actividad blanca Aquí le ponemos el nombre de la clase que va a ser la principal En este caso pues le ponemos principal La layout que es este la pantalla principal pues En este caso la ventanita principal y le dejo principal igual con Solo con la primera letra minúscula Damos en Finish Ahora se comenzará a crear lo que es este el área de trabajo En la que estaremos desarrollando lo que es la aplicación Aquí pues está cargando Igual ya cargó el área de trabajo aquí Ahora lo que haremos será crear este un nuevo Android XML Que sería otra pantallita pues Más que nada Pues son layouts En este caso le ponemos pantalla 2 Elegimos este el tipo de área pues Absolute layout ya que esto nos permite Eh tener una mayor movilidad de los objetos Que introduzcamos a lo que es la pantalla Aquí ya está creado los 2XML que es el principal Y la pantalla 2 Ahora lo que tenemos que hacer Es este Crear otra Otra clase llama Aquí en este caso eliminamos este Código que pues no es necesario Aquí si nos podemos dar cuenta Ahí hace referencia a lo que es el XML principal Ahora necesitamos crear otro Para que sea para la que es este El XML pantalla 2 Para ello nos mandaremos clic derecho New Class Y en este caso pues Le pondremos pantalla 2 Con la inicial mayúscula Para no confundirnos mucho Bueno ya nos creó aquí la clase Aquí copiamos este código Porque pues este En este código pues ya se nos referencia a lo que es este Es Olayo Aquí nos marca mal Porque tenemos este Principal y la clase en la que estamos Se llama pantalla 2 Ya no nos marca Error Y ahora ponemos este La que hará referencia Que en este caso es pantalla 2 El XML Olayo Ya tenemos creado esto Ahora lo que haremos este Bueno aquí por default siempre nos crea una etiqueta Que dice Hello World Y ahora agregamos lo que es un botón Si le damos doble clic Nos manda lo que son sus propiedades En este caso le cambiaremos lo que es este El texto Que diga mejor siguiente 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 Ahora lo que haremos es crear Un método para este botón Y vamos a Android Los puntos onClick Que es el método pues onClick De que si le damos clic sobre este botón Nos va a realizar una Una acción En este caso le ponemos una variable Que es este Pasar Para la A la hora de que se programe este botón Pues Será referencia A ese método Ahora Nos vamos a Public void Y le ponemos un nombre del método Que era el método onClick Que era este La variable que le declaramos Era pasar Lo ponemos ahí Abrimos paréntesis Dentro escribimos View Espacio V Aquí nos va a marcar este error Porque no está importada la librería Bueno ya Solo con poner el cursor sobre este Nos muestra una opción Si en la primera pues dice Importar la librería View Una vez que estamos ya aquí Dentro del método Pasar Nos vamos a Inten Espacio Declaramos lo que es este Una variable Que en este caso pues es Siguiente pantalla Igual Le introducimos New Inten Y ahí como parámetros Tomaremos lo que es este Las clases En este caso Estamos en la Clase principal Punto this Y a la que queremos Que nos mande Al dar clic en el botón Es a la pantalla 2 La pantalla 2 Entonces le escribimos ahí Pantalla 2 Punto Clase Punto Clase Le ponemos punto y coma Y ahora Usamos uso del método StartActivity DataActivity Y entre parámetros Pondremos lo que es la variable Que declaramos anteriormente Que era la siguiente actividad Para que realice la acción De pasar de la Clase principal A la Clase pantalla 2 Bueno ya Una vez que tenemos Todo esto Y pues aquí ya Tenemos el botón Podemos mover Con facilidad Ahora para darnos cuenta De que si pasó La siguiente actividad Pues lo que haremos Es en la segunda actividad Agregarle una imagen En este caso Pues agregamos Lo que fue Como tenemos La única imagen Que tenemos Es la del icono De la aplicación Pues esa misma Agregamos Simplemente para ver Que haya pasado A la otra pantallita Bueno lo siguiente Que haremos Es irnos A lo que es Android Manifest Y aquí Activity Application Perdón Aquí más que nada Lo que hará Pues será Enlazar Lo que son Las pantallas De las clases Pues Por así Como agregarlas Aquí agregamos Lo que es Una nueva actividad Una nueva activity Aquí le pondremos El nombre De la clase En este caso Es la pantalla 2 Porque la principal Ya está agregada Por default Le damos Up Para que la agregue Y ya Nos vamos a dar cuenta De que ya está agregada En el caso De que no Agregamos Ahí La otra clase A la hora De dar siguiente Nos marca Error Bueno ya tenemos De apurar Lo que es La máquina virtual Aquí Nos dice Que Deseamos guardar Los cambios Bueno Si nos podemos dar cuenta Aquí tiene un asterisco Es decir Que se le hicieron Modificaciones Y pues no Se han guardado Los cambios Aquí pues le damos Ok Aquí nos marca De todos Que queramos guardar Y en este caso Pues guardaremos De todos Pues ahora Lo que está haciendo Se está ejecutando Ahora nos vamos A lo que es la máquina virtual Y la desbloqueamos Igual con un celular Común Ahora nos damos cuenta De que Está realizando Unos procesos Y pues acá Ya en el celular virtual Ya nos instaló La aplicación Y le damos siguiente Y efectivamente Vemos que nos manda La pantalla de dos Ahí Pudo variar Lo que fue La dimensión De la De la Aplicación Que se creó Y la dimensión De la máquina virtual Que se le dio La pantalla Pues El display Bueno Aquí ya podemos Darnos cuenta De que si Si nos están Mandando Y aquí tenemos Estas pestañas Que nos dan Algunos informes Aquí nos marcan Algunos Errores Que tal vez No son muy graves Los que si Son graves Son unos Este Rojos Y esos No dejan Depurar La aplicación Ejecutarla Bueno Aquí podemos Dar cuenta De los Resorts Aquí Este Las pantallas Diferentes Dimensiones Aquí En Slyout Que son Las pantallitas Pues En formato XML Aquí También Podemos Este Administrar Lo que son Este De las De las Las Máquinas Virtuales En las que Instalamos Las aplicaciones Aquí podemos Crear Alguna Este Le ponemos Además El nombre En este Caso Pues Dalvik 2 Elegimos La Dimension De la Pantalla O Ahí Nos muestra Algunos Este Algunos Celulares En este Caso Más que Nada Las Pantallas Dimensiones De las De las Lejimos Aquí Podemos Agregar Lo que son Cámaras En este Caso Nos dice Como Cámara Detrás Memoria Le podemos Meter Memoria Interna Memoria SD Y Aquí Pues Se Nos Estaba Pasando Ahí Bueno Lo que Es Este Crear Poner La Versión Del Sistema Operativo Android Que Queremos Trabajar En este Caso Android 4.2 Y Aquí Nos Muestra El CPU Y Bueno Nos Muestra El Procesador Intel Atom Bueno Aquí Podemos Ver Ya Fue Creada Y Están Las Características Y Lo Para Ejecutar Pues Damos Start Ahora Lo Queremos Telefono En Celular Virtual Una Vez Que Desbloqueamos El Celular Nos Aparecerá En Este Caso La Aplicación Ejecutándose Porque Cuando La Bloqueamos La Pantalla Estaba Ejecutándose Si Le Damos Si Atrás Pues Nos Muestra Acá Las Actividades Las Dos Nos Salimos Ahí Tenemos Lo Icono Que Le Asignamos Y Se Pasara Entre Pantallas Ahí Lo Podemos Ejecutar Nuevamente Salgo Lento Ahora Veremos Como Generar La APK Que Es Este Formato De Las Aplicaciones Que Se Le Instalan A Los Celulares Android Una Vez Que Ya Tenemos Aquí Lo Que Es Nuestra Aplicación Nos Vamos A La Raiz De Nuestra Aplicación Pues Pasara Entre Pantallas Nos Vamos A Android Tools Elegimos Export Single Application Package Y Aquí Nos Pide El Nombre De Que Queremos Asignarle A Nuestra Aplicación Diz Que Si Queremos Usar Una Clave Ya Existente Vamos A Crear Una Nos 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 Vamos A Mis Documentos Crearemos Lo Que Es Una Carpeta Le Pondremos APK Para Ubicar Donde Tenemos La Aplicación Allá Adentro Le Ponemos Un Nombre Que En Pasar Entre Pantallas Estaremos Creando La La Keystore Que Es Como Una Clave Le Agregamos Lo Que Es La Contra Seña En Este Caso Nos Pide Mínimo Ocho Ocho Caracteres Ocho Dígitos En Este Caso Le Agrego Del Uno Al Ocho Bueno Ya Nos Permitió Dar Siguiente Aquí Más Que Nada Pues Damos Este Información Cerca De La Aplicación En Speedo Alias Actividades Le Agregamos La Password Que Es Del Uno Al Ocho La Confirmamos Aquí Nos Piden Más Que Nada Lo Que Son Los Años De Licencia Válido Pues La Aplicación En Este Cas Le Agregué Veinte Aunque Pues Nos Pide Que Recomendado Sean Veinticinco Aquí Nos Pide Un Nombre Una Par Siguiente Pues Ya Le Agregó Mi Nombre Aquí Nos Pide Información Acerca De La Organización Muy Importante Aquí Este Nos Dice Que El Destino De La Aplicación Donde Se Genera El APK Y Ahí Está Ahí Podemos Dar Cuenta Ya Arriba Dice Pasada Entre Pantallas Punto APK Damos Finish Y Ahora Se Creara Lo Que Es La Aplicación En Formato Punto APK Ya Termino De Generar El Archivo Vamos A Mis Documentos Y Aquí Encontramos APK Y Ciertamente Nos Podemos Dar Cuenta De Que Ya Está Generada La Aplicación Punto APK Dice Pasar Entre Pantallas Punto APK Pesa 176 KB Y Esta Pues Solo Cuestión De Pasarse La Memoria De Un Celular Android Ser Es Gracias por ver el video.